Tu tema, mi querido Flaqui Guapo, qué locura, de verdad. ¿Viste el nuevo comercial de Pepsi? No. Pepsi sacó el día de ayer un comercial. Un comercial que tiene buenas intenciones, pero el camino al infierno está plagado de buenas intenciones. Y hay que tener mucho cuidado. Hace un comercial en donde apela a un público específico, que son jóvenes, y entonces deja ver que los jóvenes quieren hacer un mundo más incluyente, que quieren protestar en contra de la sinrazón, de la discriminación, de todo tipo de situaciones, pero que también tienen otros aspectos que no necesariamente son tan duros, por decirlo de alguna manera, y que pueden llegar hasta ser como frívolos. El problema es a quién escoges para que sea tu estrella. Y entre sus estrellas, que pone dentro de este comercial en donde se ve a una serie de jóvenes que van manifestándose en la calle y en donde se junta a esta manifestación un chelista y se junta una mujer que parece es de origen musulmán y que es fotógrafa, al final del video se ve que quien se une a esta manifestación es una de las Kardashian. Entonces se une una de las Kardashian que está modelando y entonces se quita la peluca para ir a la manifestación y hay una serie de policías, los policías entonces se ponen del lado de la gente gracias a que la Kardashian da una Pepsi para que tome uno de ellos. Y entonces hay como que un momento de comunión. El copy no está malo, realmente está bueno, pero el problema es que dicen, están banalizando las múltiples protestas que hay alrededor del mundo o las protestas de Black Lives Matter para poner a una Kardashian. El problema es el mensajero. O sea, el mensaje no es malo, el problema podría ser el mensajero. ¿Dónde pones tú un mensaje así para que pueda tener la efectividad necesaria? Ahora, seamos claros, puede haber un sector de la población que efectivamente le llegue este mensaje sin tal virulencia. Porque diga, pues sí, para mi vida cotidiana yo estoy atiborrado de información de Black Lives Matter y otras cosas, pero también veo a las Kardashian. Y entonces pueden unirse las dos cosas sin ningún tipo de conflicto. El conflicto puede venir para otro tipo de generaciones u otro tipo de capas de la sociedad. No lo puedo decir yo porque si a mí me preguntan, pues sí hay un problema. O sea, hay un problema de pensaje. O sea, ¿cómo puedes profundizar en un...? Cuando metes a la Kardashian. Exactamente. Y dice, vamos a unirnos, habla de paz, vamos a unirnos en una conversación, gente de todo el mundo, güeros con negros, negros con güeros, guapos, feos, gordos, flacos, amor, gente caminando, el chelo, y bolas al final. Es que yo creo que sí, no está feo, está bastante bueno el anuncio, pero... Está muy bien hecho. Tiene ese punto polémico, por decirlo de alguna manera, por dejarlo ahí. Y sí, Pepsi se ha caracterizado siempre por este tipo de promos polémicos. A veces salen y a veces no. Hay que recordar aquel de Madonna. Oye, pregunta Gonzalo, dura 2.47. El anuncio completo, sí. Pero hicieron de ahí versiones, versiones de 20, de 30 segundos, de un minuto. Estás pensando en tele. Acuérdate que hay una generación que ya no... Ya no, queda claro, de 10 segundos. ¡No! Pues a ver, si yo lo que quiero es poner un anuncio que sea una historia, que sea un storytelling, pues no importa que dure 20 o 40, lo que importa es el video completo, porque al público que voy, que son los millennials, pues sí me van a ver en YouTube, o me van a ver en mi página, o me van a ver en Twitter, o me van a ver el video en Facebook. Ya no importa. Es que nosotros veíamos las versiones largas en el cine. Lo estás pensando así. ¡Qué horror! O sea, estás pensando en que esos 2.46 nunca va a pasar en televisión. Probablemente Pepsi nunca pensó ese anuncio para tele. Lo pensaron para internet, lo pensaron para redes sociales, lo pensaron para su página de web, sus aplicaciones, etcétera, etcétera. Aunque, ¿una persona? ¿Cuánto crees que pasa una persona viendo un video en no más de 15 segundos? Mira, estoy en lo correcto. Ahí te va. El promedio son 15 segundos, la meta, para que sea muy visto, son 45 segundos. Ahora, un click, fíjense ustedes qué interesante es esto, un click para que cuente en Facebook, la persona tiene que durar 3 segundos viendo el video. Ya con 3 segundos, cuenta. Les tengo noticias. Esos 3 segundos en tele no sirven. Para que cuente en televisión que ustedes están viendo un canal, tiene que ser un minuto. Si cambiara la métrica de televisión hoy en día, la métrica con la cual los people meters venden... tendría que ser esta de aquí menos de 15 segundos. Así es. ¿No les ha pasado que... Ay, mira, ve este video y te lo pasan y hasta te desesperas. Como que quieres ver la acción importante, como que lo brincas, ¿no? Como que... vas al desenlace, pues. No, no, ya no te aguantas a todo el video. Mira. Sin embargo, fíjense, la generación de mi mamá ve todo el video. La generación de tu mamá es en las cuales, por eso mismo López Obrador hace videos tan largos para internet. porque esa es su... Porque saben que lo van a ver todo. ¿Sí? Sí, la generación de mi mamá sí ve todo el video. Yo veo el desenlace. No, ya mi hija no lo ve. Fíjate. El gran error... Y si a mí me da risa, no bueno a mi hija, por supuesto que no le va a dar risa. Nada. El gran error de los políticos hoy en día es que les dicen métete al lenguaje de los chiabos. Y entonces hacen videos pero muy largos. La trampa es que entonces le están hablando a otro público. Y la peor trampa es que ese público es el que... Discúlpenme si se escucha feo. Pero están tomando decisiones hoy en día sobre el futuro de estos jóvenes que no lo están viendo y que no van a poder echarlo para atrás. Y me voy a poner un ejemplo claro. Esta generación fue la que votó por Trump a través de una estrategia específica en donde utilizando Twitter, canales locales y videos largos falsos en Facebook, notas falsas en Facebook, lograron en estados clave cambiar la situación hacia el voto republicano y no demócrata. Pero ahora Trump está haciendo medidas que tienen que ver con cambio climático que los afectados con el respeto que me merecen no van a ser los votantes duros de Trump sino los que no votaron por él. y no demócrata. Y no demócrata.